¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que vamos a ver, que vayas a Instagram. A la calle mía, a todos los que le hay en mi canal... yes, yes, yes... yes, 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 yes... get it, get it, get it, get it, get it. Well, come on, come on, come on, come on... Yes, 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 yes... yes, 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 yes... ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ay, hey, 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 hey! Tú. ¡Ay, Sayanara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!